Que lo veo mi gente, soy yo Villano Sam, Toño Stone, estoy aquí afuera ya, ready para entrar, trote urbano con Yelisa Lora y el kit. Respeto por cada otro, si no, tu admiración del género, ahora dime T.R. Admiración, hay un chamaquito que se llama L.R. que yo lo conocí cuando yo vivía en Villa Consuelo, durísimo, durísimo, el chamaquito lo vi que, se metió a T.R. Se metió a T.R. y voy a salir en ese tema también con él, también, a T.R. a T.R. para que sepa, solamente L.R. Me alegra, me alegra, tengo muchísimo, muchísimo respeto a ella, personalmente y a su música, porque es dura, y tiene mi respeto como artista en música. Eso está muy bien, mira, estamos sabemos que. El Poeta también es duro, El Poeta Callejero, Bonano, Esagüezo y Sensato, son duros, Black Point, No hay pilas de rapero que tienen mi respeto, y que están trabajando, Chelo Chá me tripea pila, Chelo Chá. ¡Qué bueno, dime Quila! Pila, pila Bueno, los featuring De lo que más yo me acuerdo Capel Doe Mami, qué buena tú estás No pude hacer algo Porque me dijeron Pero que no es muy chulo Pero que no es muy chulo Yo quería Hacer otra cosa Hay unos cuantos Tú me entiendes De calle a calle Fue uno de los que más me gustó No te voy a decir que no Lo único que me cuadraron mal En el instrumental Porque a mí me gusta quedar Encima del beat bien montado Entonces me montaron un chismal Vamos a hablar de Sabemos que tú también Aparte yo hice rap O sea, mafuta, mafuta El que dice no name ahí El que dice no name No name No name número cuatro Él entiende inglés No, no, pero que a mí me gusta decirlo Para que la gente sepa No name Pon ese Que ese es el tema Que yo voy a hacer Para la calle Tú sabes Mami, te grabe Tú sabes que tú no estás Se va a llamar Me va a quemar el celular Antes de irnos Yo quiero conversar un poquito Con Trisha Que aparte de ser tu hermana Es tu segunda voz Y a mí Y a mí, o sea, me sorprende De la forma En que ella O sea, yo la verdad Yo pensé como Ok, la hermanita Pero ya por las cosas Que yo veo en ti O sea, tú también sientes El rap O sea, ya es algo que no es una moda Ni un coro para ti O sea, tú eres una rapera Full Trisha Bienvenida Gracias Hola ¿Cómo tú estás? Bien O sea, ¿de dónde te sale la música? Porque Villano es el músico ¿O desde siempre También lo ha sentido? Cuando yo estaba chiquita Mi mamá me llevaba Para la iglesia católica ¿Qué? Y yo empecé a cantar Y en el coro de la iglesia De la iglesia Que chulo O sea, desde siempre Y ahí empecé a tocar guitarra Y eso, tú sabes Pero después de hacer de eso Y vine para acá Bien A trabajar con mi hermano Ayúdalo, tú sabes Claro Claro Vamos a cantar el día Dale, dame No cae con muro No cae con muro Tumala música Dale, que rey Adrisha Ella es bacana Yo te lo aseguro Tiene un flow Co-co-lo-co-lo-co-lo-co-lo-co-lo Fuera de coro, pero lo bonito es que Blanquita con mulo Ella es bacana, yo te lo aseguro Tiene un flow, co-co-lo, co-co-lo, co-co-lo Fuera de coro, pero lo bonito es que Blanquita con mulo Blanca con mulo, Blanca con mulo, Blanca con mulo, Blanca Blanca con mulo, Blanca con mulo, Blanca con mulo, Blanca con mulo, Blanquita ¡Eh! Me gustó esa versión pila Blanca con piel, la bonita ¡Qué chico! Mira, yo antes de irnos quiero habilitar las líneas telefónicas 809-333-1033 si quiere interactuar aquí con Villano-san, con Trisha También reconocer la labor y los aportes que has hecho Villano Es un hombre con mucho talento, con mucha visión Y qué bueno que no estás dispuesto a cambiar tu esencia Tal vez por ser más grande como artista Eso es algo muy importante como ser humano Lo vamos a hacer si Dios lo permite Claro, el camino, eso es lo que yo digo Ese camino que uno escoge sin hacerle daño a nadie Es un poquito más largo Pero más satisfactorio Entonces antes de concluir con la entrevista yo quiero por favor que tú me des tu opinión al respecto porque yo sé a mí me consta de que el señor Manuel Barret es un joven ahora mismo que está en un momento de su carrera importante Si yo te digo a ti que él es una persona que te quiere mucho y que quisiera tal vez hablar contigo para que la cosa se arregle No porque él no lo haya dicho sino porque a mí me surge tal vez que yo quiero Como yo sé que ustedes son compras de siempre que una amistad de hace tantos años que tal vez Tal vez no, que está afectada por diferentes cosas que desconozco y no quiero tocar ahora porque es un tema bien delicado Pero si yo te digo que él, ustedes dos podrían llegar a un momento en el que sin amigos, sin nadie a ustedes dos a hablar ¿Tú estarías dispuesto? Mira yo te voy a decir algo En realidad yo no tengo problemas con él Ni como altita ni personal Simplemente él dijo algo una vez por teléfono Me dijo oye si tú no eres mi amigo entonces ya yo no tengo amigos Yo considero que él se quedó sin amigos Yo no soy un muchacho Aquí donde sea yo lo digo él se quedó sin amigos Yo no soy su amigo no me interesa Jeremy es mi ahijado si él me lo permite yo puedo darle su visita Tú me entiendes y visitarlo y hablar con él, saludarlo y todo Jeremy pregunta por ti Él no me interesa como amigo porque él me falló, él no está siendo 100% sincero Yo creo que él es sincero en una parte donde él dice que yo quiero a mi amigo Que qué sé yo qué cosa Pero cuando él dice que él no habló de mí Que hay una confusión Él no está siendo sincero Entonces como él no está siendo sincero no me interesa Y aunque sea sincero no me interesa que los perdones Dios Él me faltó, yo no tengo confianza de ser amigo de él ya Porque yo voy a tener miedo de algo que él pueda hacer en contra mía Yo no tengo confianza con ese señor Lamentablemente el que siga su camino yo no tengo problema con él, yo voy a seguir el mío haciendo lo mío Él que trate de seguir subiendo y seguir pisoteando a quien él quiera Yo voy a tratar de seguir haciendo lo que yo puedo hacer para yo sobrevivir Si no puedo sobrevivir con él, voy a tener un presente por lo que sea trabajar Pero confío mucho en lo que estoy haciendo Mucha gente puede entender que... Él me faltó, él le habló de mi hermana en la canción y él lo sabe Él habló de mí porque él dijo que la canción que se yo que va en el hombre de un solo tema Él se está refiriendo al sapito Él sabe que yo no sé el sapito Yo te digo a ti porque... Si es de hablar podemos hablar pero yo se lo puedo decir personalmente Le puedo explicar a mi hermano, mire usted falló y usted se pasó y no me interesa su amistad Yo sé que sí Le deseo lo mejor, ojalá que eche para adelante El que no conoce la historia, porque yo que te digo, tú ves El que no la conoce, ustedes deben saber que como seres humanos y como personas No todo el mundo los conoce O sea, ustedes lo conocen su trayectoria, su música Pero lo que ustedes vivieron en aquella época, que eran cosas eran difíciles Nadie vivió eso con ustedes Nadie lo sabe Entonces, como nadie sabe eso, pueden interpretar Como que yo le tengo envidia Que tú tienes envidia de lo que le está pasando Envidia, después que yo lo ayude No, yo no voy a hablar de eso ¿No hay eso? ¿Tú sabes que te voy a dejar dicho? Dime Él dijo que yo le tengo envidia también en la canción Yo no fui que me fui de la compañía después que el sapito se pegó No fui yo que me fui de la compañía Ahora, yo te voy a decir algo Hay un día en el cielo y un día vamos a tener un juicio Ese día, todo el mundo, muerto y vivo, se va a dar cuenta Yo no tengo que ver, yo confío Y ya, eso es todo Mira, me gusta mucho verte así Que siga hablando de cosas positivas, de cosas buenas Que ande con la Trisha, que se ve que es una muchachita cool Me cayó muy bien Tú eres muy cool, de verdad Y gracias a ustedes que han hecho de Trote Urbano una realidad Y Trisha, pide saludos que hay que dar aquí Antes de los saludos, Patricia, déjame decirte Que tenemos una gira para los Estados Unidos Con Leo Torres, ¿sí o no? ¿Para Estados Unidos? Y Víctor Reyes De que hablo Bautista, tú sabes, es el representante de nosotros de aquí Se va a bocon de enero Ahí hay que hablar con los fuertes, tú sabes Para Nueva York también Para Nueva York y para Europa Sí, ahora fin en octubre En octubre no vamos para Europa primero, ¿no? Y yo, pero espérate Y Patricia se va con México No, ella a mí me quedó así Yo no Yo no me llevo Ah, pues te llevamos en la maleta ¿Tienes saludito, Trisha? Tengo mis saludos para mi gente de Twitter Claro, dale Especialmente para la China Vaina China Para Cacahito, Robert Dollar Eh, la página de Vaina China Y la villana La villana La mayimba La verduga La villana Oye que lo que Oye que lo que También yo quiero También decirle a la gente Que se enteren De que Yo no soy solo Yo estoy trabajando con A Lofox Music Y con Bombón Production Bombón Production Amigos míos Desde el principio Hay cosas que Escúchame que te lo vuelva a repetir No, no, no No te preocupes Hay cosas que yo Algo que quería decir Él quiere decir En la entrevista del Manuel Quiere decir Como que a mí me está mani Como decidirme yo Por mí mismo Lo que yo tengo que hacer Él me falló Yo decidí Que yo no tengo que ser amigo de él Y ya Mi hermano Yo no estoy siendo usado por nadie Yo estoy haciendo lo que yo quiero En mi vida artística En mi vida personal Porque yo soy un hombre Yo no dependo De que tú dices O que de que fulano diga Para yo hacer Yo hago lo que yo crea Que yo tenga que hacer Y se lo explico A los amigos míos Porque no lo quiero pisotear Ni me interesa hacerle maldad Para que entiendan Bueno Muy interesante Terminó de una forma Un poco hot La entrevista Aquí con Villano San Tony Stone Elma Jimbe Y Trisha por supuesto Trisha San ¿Verdad? Porque si es Villano San Tiene que ser Trisha San Gracias por estar aquí Carlos Mi hermano querido Besos Gracias a ti Por tener aquí Y Usted no se pierda El próximo jueves Torroto Urbano Gracias a SoyDeBarrio.com AlofoqueMusic.net Todas las páginas Que dan réplica A estas entrevistas Por supuesto Kila Activado Siempre 24-7 Controto Urbano Gracias Gracias por la sintonía Gracias Y un saludo a la gente Que ha apoyado El Estado Dominicano Hoy, mañana y siempre Un saludo a los hermanos Manígel Que están allá En mi casa Y a los hermanos Madduz Ya tú sabes Dale Cacajito No me borres Que te mencioné Yo te voy a hacer Cuento Así Del marco Y del jarro Lo que me pasó A mí fue extraordinario Te voy a hacer Cuento Del marco Y del jarro Oye Y yo tenía un jarrito Pero me lo cambian por jarro Mami A mí no me de tu jarro Que a mí no me gusta ese jarro Oye Y yo tenía un jarrito Pero me lo cambian por jarro Mami A mí no me de tu jarro Que a mí no me gusta ese jarro Yo ando buscando un mujerón con el saco Mírame en la calle Coño estoy Que doy acotoño Estón Con cuero Con pelo En los subacos Mujerón con el saco Con pelo En los subacos A mí me dijeron Que va a encontrar A la princesa Azul Hay que besar mucho Macos Pero yo siempre Te doy moca